1, 2, 3, que golpea, es un pez 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, un secreto guardaré A bailar, se acabó, por hoy terminó 1, 2, 3, que golpea, es un pez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un secreto guardaré A bailar, se acabó, por hoy terminó